muy buenas a todos vamos a hacer un nuevo análisis de bitcoin hoy es un día súper guay me encanta que las cosas vayan así y vamos a explicar varias cosas interesantes tengo el gráfico de ayer con el que hicimos el análisis de las famosas sondas ab perdón 1 2 3 4 5 después de esas sondas suponiendo que estemos en 5 que nos viene pues una corrección a bc normalmente vale además se da algo que es interesante vamos a fijarnos como desde este punto hasta este punto tenemos aquí pues bueno un precio a diferentes alturas y sin embargo si nos vamos a la r6 vemos que desde el mismo punto donde estamos ahora tenemos una divergencia que quiere decir esto que tenemos bastantes más posibles de tener un impulso hacia arriba que terminar un impulso hacia abajo el impulso hacia arriba puede ser pequeñito no hace falta no nos vamos a ir hasta aquí arriba vale entonces que decíamos que después de esas cinco ondas nos vendría una corrección a bc que para mí me puede equivocar nos venía la onda en la más o menos aquí por eso marcábamos esta zona de compras el b nos iría a esta zona que tenemos aquí esta resistencia más o menos aquí y un c que se nos vendría hasta aquí hasta aquí aproximadamente puede vamos variar un poco arriba un poco abajo pero esto es lo que yo creo por eso marcábamos este triángulo como zona de compras que hemos empezado a hacer pues bien con esta divergencia clara y este punto que habíamos marcado al día de ayer pues empezar a comprar yo ya os dije que tenía alguna comprita en esa zona vale pero aquí he comprado más y es a ver si tenemos un poquito de suerte y baja un poquito más y podemos comprar algo más y si no pues no pasa nada nos vendremos hasta más o menos esta zona de los 9.460 quizás un poquito más arriba un poquito más más o menos pero vamos más o menos esta es la zona vale y desde aquí pata plom último latigazo en el cual pues tendremos una muy buena oportunidad aunque ya sabéis que esto es bitcoin el mercado está como está mucho miedo con la gripe del coronavirus que realmente no es más que eso uy va alerta entró terra x jesus entonces bueno respecto a eso el único consejo bueno que se puede dar es lavarse las manos nada más pues pero como una gripe la gripe la cogemos de unos a otros porque nos saludamos nos abrazamos nos damos la mano tal y luego pues comemos o lo que sea no nos hemos lavado la bien las manos es un gesto tan sencillo como lavártela si quieres un poquito más de lo normal si eres un poquito guarrete y no te gusta pues te coges un gel de estor de de alcohol y cuando entres a casa y cuando salgas choc choc te das un poquito y anchas castillas y se acabó no hay más es un poquito de sentido común pero el resto el problema que tenemos es que ya sabemos que el de china salen la mitad de los contenedores que salían hay un montón de problemas sobre todo de piezas muy especializadas que es que no tienen estocaje de suministro entonces hay si hay problemas de suministro y problemas de almacenamiento los intermediarios están volviendo locos porque no pueden cumplir plazos en definitiva estamos ante una situación especial por eso todo el mercado veis que está súper mega rojo o sea si nos vamos a nueva york está 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 bonito está muy 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 bonito muy bonito ideal para estar fuera yo estoy fuera prácticamente en todo quitando algunas cosas que sigo como está la s&p 500 como me gusta la s&p 500 fijaros madre mía la que está cayendo a ver si llegamos bueno ya estamos prácticamente en niveles de octubre casi agosto y está todo igual hasta tesla estaba bueno está ahí recuperando un poquito quitando cuatro cositas hay interesantes pues mira mts que la he cogido justo ahí y bueno pues a ver si nos tira un poquito si tiran por loco más abajo a esta zona compraré más pero el resto está con una sangría muy 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 importante el ibex fijaros fijaros el ibex y fijaros donde tenemos los niveles de agosto los tenemos al lado entonces bueno vamos a suponer que puede ser una buena zona diciembre del 18 agosto puede ser una buena zona de parada si hay buenas noticias el fin de semana y si no pues abrirmos incluso con un gap importante así que mucho cuidado los que estéis en ese tipo de mercados también mucho cuidado en cripto porque porque toda la gente que se está saliendo de este mercado pues si quieren meter un pellizquito en cripto pues lo meterán pero tardan su tiempo si hay un poco de falta de liquidez están cerrando muchos con pérdidas entonces bueno vamos a ver como veis hay una sobreventa importante y cada vez que hay una sobreventa pues al final tarde o temprano se vuelve a ir arriba pero qué pasa que estos latigazos que pega hacia abajo hacia arriba y otra vez hacia abajo matan porque porque fijaros que dónde estaba la sobreventa aquí vale después de una pequeña recuperación zasca te clava el cuchillo vale y esas son hay que vigilar la o sea esta sobreventa hay que vigilarla porque puede ser que la semana que viene inicie la semana con una recuperación coger beneficios o sea esto es toma el dinero y corre y si hay otro latigazo entonces bueno pues ya nos podemos pensar hacer una nueva entrada para para ver qué pasa pero la picosa pinta pinta bastante mal porque la organización mundial de la salud ha dado varios datos que no son muy buenos entonces bueno fijaros que hasta el oro y está perdiendo está perdiendo además un 332 es un para mí es un buen punto de compra si nos baja hasta esta zona a la zona de los mil quinientos cincuenta pues más todavía veremos a ver pero yo dudo que se baje el petróleo está por los suelos o sea el petróleo que lo tenemos por aquí vale en los futuros del crudo fijaros dónde está madre del amor hermoso ya esto es diciembre del 18 se está yendo a esos niveles y aquí tiene una zona de soporte bastante bastante importante a lo largo del tiempo veis entonces posiblemente la semana que viene nos de buenas oportunidades todo esto sobre todo si hay buenas noticias el fin de semana vale si la cosa se empieza a controlar ee eeuu no empieza a haber un montón de casos pero si hay un montón de casos pues posiblemente nos vayamos un poquito más atrás vale a ver vamos a poner un semanal vale y nos podamos venir a lo mejor a estos niveles ojalá bajé tanto a ver si nos baja el diésel y la gasolina pero bueno en principio para un primer rebote decir oye que sí que estamos vivos pues esta zona de 42 dólares en el barril del petróleo pues puede estar puede estar interesante por lo demás pues ya sabemos lo que nos movemos generalmente nosotros vamos a ponernos otra vez en la zona de diario y en lo que yo creo es en esto de hecho es con lo que estoy trabajando ahora mismo estoy en largos desde que empecé a comprar en un poquito ahí un poquito más abajo que he podido comprar si nos quedan más abajo comprar más abajo y posiblemente aquí que empieza esta zona de bueno empieza aquí 9.152 luego tenemos 9.268 antes de llegar aquí el último euro que lo gane otro vale vender y esperaré a ver si se cumple esta onda no me voy a poner en cortos seguramente porque bitcoin es como es el rsi está muy abajo y en cualquier momento se nos puede dar la vuelta y ya sabéis hacer una de las suyas liquidar a todos los cortos y eso no nos gusta bien bien dicho esto aparte de esta opción hay otra vale muy sencilla también con abc pero que es que no me salen mucho las cuentas tenemos a tendríamos b y tendríamos c vale suponiendo que estábamos en 5 abc que hubiera terminado ya la corrección y que nos podamos ir tú de mun con otras cinco onditas los recuentos de fibonacci no me dan también en esta zona y aparte es que la sobreventa en diario fijaros que la última vez que reboto llegó abajo pero no solamente llegó abajo una vez sino que nos hizo aquí esta sangría con todos estos toques a la zona inferior con lo cual yo entiendo que como mínimo debería venirse aquí y ahí rebotar entonces bueno no lo veo no no lo veo fijaros que aquí tuvimos una zona de rebote en esta zona de aquí que coincide con la zona en la que estamos aquí otra que coincide en la zona en la que estamos pero si subió un poco y se vino abajo esta otra vez subió un poco y se vino abajo si nos vamos históricamente más atrás igual fijaros que en la zona en la que estamos aquí fue una zona en que se volvía a ir abajo entonces bueno aquí subió no sé yo como me fío más del mercado más cercano que tenemos entiendo que la segunda opción me gusta más porque por esta zona vale que la sobreventa se nos viniera a tocar la parte de abajo así que bueno esto es lo que tenemos chicos si os ha gustado el análisis yo sé que es rápido es viernes vamos a disfrutar el fin de semana darme un like darme un like comentar cosas si veis cosas que os gustan bien y si no os gustan pues darle un dislike y me ponéis un dedo para abajo y al carajo que a mí no me importa yo esto lo hago como un regalo para la comunidad espero que os guste y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe